Hola, ¿cómo están? Voy a enseñar algunas cosas que son bastante simples para los que se quieren iniciar en Fusión 360. Acá tengo un avión que lo construí, bueno lo modelé, lo construí físicamente en acrílico de 3 milímetros o MDF, no recuerdo, fue hace unos cuatro años. Entonces este avión lo tengo acá en la carpeta que dice aeronave, después yo creé una nueva carpeta acá y aquí está migrado, ahí tengo mi avión. Bueno, si yo quiero por ejemplo tener una réplica exacta de este avión, yo podría copiar y pegar. Aquí hay dos alternativas, pegar o pegar como nuevo. ¿Cuál es la diferencia? Si yo digo pegar, ahí está el avión replicado, no es cierto. Yo lo puedo trasladar con esos manipuladores y ahí tengo una otra. El detalle está que si yo lo digo pegar tal como lo hicimos y yo quisiese por ejemplo en este avión intervenir a la copia, a la copia, ¿no es cierto? Ahí está. Yo le voy a hacer una, no sé, una perforación en el ala. Vamos a hacer aquí una, una circunferencia, lo vamos a destruir, ¿no es cierto? Ahí. Perdón, vamos a abrir esto porque eso está en el sketch. Aquí el error que cometí, fíjense, que yo dibujé, pero dibujé en la parte de boceto. ¿Se fijan? Mira, ahí desaparece la circunferencia, eso hay que tener cuidado. Yo tengo que dibujar dónde va a ir esta perforación. Entonces va a ir al ala superior, la activo y ahora dibujo. Entonces, letra C, vamos a hacer un ejemplo muy simple. Hay una circunferencia, he de extruir y vamos a extruir con corte. El detalle está que es como una copia. ¿Se fijan? Acá también ocurre el problema, o sea, se está copiando o duplicando la operación que acabamos de hacer. Bueno, claro, yo si quisiera hacerlo autónomo, el cuento no es copiar y pegar, es copiar y pegar como nuevo. Entonces lo vamos a hacer nuevamente. Vamos a desactivar ese sketch. Voy a activar el ensamble general, ¿no es cierto? Vamos a eliminar el avión que copiamos. Lo vamos a quitar. Ya no existe. Entonces ahora, este avión lo vamos a copiar, lo vamos al ensamble y lo vamos a pegar como nuevo. Entonces, al pegar como nuevo, ahí voy a tener mi escuadra de aviones, ¿no es cierto? Y puedo copiar, puedo capturar la captura de pantalla, ¿no es cierto? Ahora, si se fijan, ya los colores son diferentes. Voy a trabajar sobre este avión. Lo voy a activar. Vamos a ir acá. Vamos a activar el ala de ese avión. Entonces la operación que yo haga acá no se va a duplicar en el avión original. Entonces, letra C. He de extruir, ¿no es cierto? Entonces terminamos el boceto. He de extruir. Y yo podría hacer un corte. Y automáticamente, como pueden ver, activo nuevamente el ensamble. Automáticamente, ya el avión es diferente, ¿no es cierto? Porque tiene una perforación, obviamente. Entonces siempre hay que pensar muy bien en el diseño que uno quiere realizar para copiar o pegar o copiar o pegar como nuevo. Que son cosas diferentes. Ahora, si tenemos el avión, ¿no es cierto? Este avión, claro, ahí está. Acá está el avión original, que es este. Yo si guardo esto, obviamente se va a guardar con los dos aviones que tenemos acá. Ahí se puede ver el preview. Ahora, si yo quiero trasladar este avión solo como un archivo diferente. Botón derecho. Yo digo guardar como, ¿no es cierto? Guardar como en esta carpeta puede ser o en otra diferente. Entonces tengo el avión con la ala perforada. Lo vamos a dejar acá. Entonces guardar. Y aquí se va a abrir, obviamente, el avión como forma independiente. Independiente de la escena que está acá. Entonces, esto yo lo podría, obviamente, cerrar ahora. ¿Cierto? Y ahí tengo mi avión. Ahí aparece un cubo medio transparente porque se tiene que actualizar en el servidor. Voy a hacer un doble clic. Y acá aparece el avión de forma independiente. O sea, ¿esto por qué es bueno? Porque si yo tengo, por ejemplo, vamos a poner la hélice. Yo la quisiera llevar un control numérico. Solamente cortar la hélice. Hélice, ¿no es cierto? Y no llevar todas las piezas. Botón derecho. Acá dice guardar una copia. Entonces, lo vamos a guardar acá nuevamente. En este cuadro. Guardar. Y aquí va a estar solamente la hélice del avión. Entonces, si uno es más ordenado, podría crear una nueva carpeta, ¿no es cierto? Empezar a ordenar o gestionar nuestras piezas. O sea, si yo abro acá, hago un doble clic, ¿no es cierto? Va a aparecer solamente la hélice. Entonces, la gracia de esto es que yo puedo ser archivo independiente de un ensamble. O podría duplicar, ¿no es cierto? A aviones. Ahora, veamos qué pasa si este avión, el que construimos la perforación, lo voy a activar. Vamos a suprimir esa perforación. O sea, esta perforación que está acá. Uno, ¿cómo podría hacer esto? Yo podría estar acá abajito, ¿no es cierto? Y botón derecho y suprimo. Lo cual desaparece. Pero también uno podría tomar la cara, ¿no es cierto? Y suprimir el teclado y también desaparece. O sea, son dos formas que son igual de válidas. Y eso ocurre siempre cuando trabajemos, ¿no es cierto?, en fusión con piezas sólidas en malla, ¿no es cierto?, o en superficie. Ahora, si yo guardo esto, veamos qué pasa con este archivo que está acá. Si se actualiza o no. O si son de forma independiente. Yo lo voy a guardar. Entonces, ahí se ve que se está guardando. Ahí está. Vamos a esperar un poquitito porque de repente se demora el servidor. Entonces, vamos a abrir el ensamble que tiene estos dos aviones. Doble clic. Se fijan. Y se hace de forma independiente. Y eso es bueno porque uno podría trabajar o podría representar de otra manera un diseño original, ¿no es cierto?, lo puede estar modificando. Ahora, claro, si yo quiero modificar este avión, lo pincho ahí, ¿no es cierto?, ya trabajo en ese avión. Después busco el ala superior, la marco, ¿no es cierto?, y acá, bueno, yo me ubico acá y suprimir y ahí queda nuevamente nuestro avión. Entonces, después podemos activar, obviamente, los dos aviones. Vamos a ver si podríamos copiar este avión con este avión, ¿no es cierto?, lo vamos a copiar y lo vamos a dejar iguales sin pegar todo nuevo. Entonces, ahí tenemos ya cuatro aviones. ¿Y por qué hago cuatro? Porque a lo mejor uno podría, a lo mejor, hacer un render, ¿no es cierto?, por ejemplo, letra M. Este lo podría mover más hacia arriba, ¿no es cierto?, a lo mejor este avión que está acá, lo podríamos, letra M, ¿no es cierto?, gladear un poco, ¿no es cierto?, el que está volando gladeado. Y a lo mejor este que está acá, ¿no es cierto?, este que está acá, letra M, lo podríamos hacer más en picada, ¿no es cierto?, y ahí ya tenemos nuestros aviones, ¿no es cierto?, que están volando. Entonces, básicamente, lo que acabo de decir es cómo gestionar o copiar, pegar nuevo o cómo no pegar, ¿no es cierto?, diferentes objetos. Esto es muy práctico, por ejemplo, si hacemos un mueble que tiene muchas partes, muchas molduras, muchas veces uno dice, ah, voy a copiar una pieza a la derecha, pero resulta que la pieza a la derecha va a lo mejor insertado en esa moldura, una bisagra, y hay que perforar. Entonces, si yo perforo, y como hay una copia no nueva, en el otro lado también va a estar la perforación. Entonces, por eso es recomendable ver, ¿no es cierto?, qué es más plausible para trabajar. Bueno, muy sencillo el video, lo que vamos a hacer ahora, en otro video voy a trabajar cómo configurar un render, de forma básica, para los que se están iniciando en Fusion 360, con material estándar que vienen acá en Fusion. Bueno, eso sería todo, muchas gracias por su atención.